En este video buscamos encontrar la ecuación de continuidad para una especie A Para lograr este objetivo nosotros tomaremos un volumen de control que es un cubo ¿Por qué elegimos un cubo? Porque sus superficies de control están plenamente establecidas Entonces, este volumen de control nosotros sabemos inequívocamente cuáles son sus superficies de control En este caso nosotros sabemos que tiene 6 superficies de control 2 asociadas a cada uno de los ejes dado que estas superficies son perpendiculares a estos ejes coordenados Para poder analizar esto nosotros podemos ver que el eje X tiene 2 superficies de control que son perpendiculares a E Para hacer un balance de masa sobre este volumen de control que es un cubo Nosotros tomaremos la ecuación general de balance Esta ecuación general de balance nos dice que el término de acumulación de la especie A En nuestro volumen de control es igual a la cantidad de especies A que entra y que sale de nuestro volumen de control Más o menos un término de generación o consumo de la especie A dentro de nuestro volumen de control Procedemos a hacer la descomposición de esta ecuación general de balance Por lo tanto el término de acumulación corresponde a la cantidad de moles de A Que cambian, o sea que aumentan o disminuyen en un intervalo de tiempo determinado La cantidad de moles que hay dentro del volumen de control es el volumen de control multiplicado por la concentración de especies A dentro del volumen Dado que el volumen de control es constante nosotros podemos sacar el volumen de control afuera Lo que nos resulta es que el término de acumulación es igual al volumen de control por la variación de concentración en un intervalo de tiempo determinado Respecto a las entradas y salidas de la especie A dentro de nuestro volumen de control Las entradas y las salidas se deben a un flux respecto a coordenadas estacionarias Por lo tanto las cantidades de masa que entran y salen de las superficies de control dependen del flux que hay en cada una de estas aristas Ejemplificaremos esto para el caso del eje X En el eje X nosotros vemos que existen, como comentamos, dos superficies de control La superficie de control que se encuentra en X y la superficie de control que se encuentra en X más delta X Y así podemos identificar cada una de las superficies de control ocupando esta notación para denotar cada una de las aristas de nuestro cubo Por lo tanto lo que podemos ver es que dado que nuestro sistema de referencia nos dice que para X positivos Nos dice que hacia la derecha todos los valores van a ser positivos En este aspecto, si nosotros tomamos el flux ubicado en NAX y este flux tiene un valor positivo Esto nos va a decir que el flux va a entrar a nuestra superficie En cambio, si seguimos la convención del signo positivo para X Nos vamos a dar cuenta que en la lista X más delta X Si el flux tiene un valor positivo, este flux va a dejar la superficie de control Si está ubicada en X más delta X Por lo tanto todos los flux que estén a una distancia delta X de nuestro volumen de control lo van a abandonar De esta manera, dado que el flux es la cantidad de moles que van a entrar en un intervalo de tiempo por la superficie Si nosotros multiplicamos el flux por la superficie El área de la superficie de control que estamos estudiando en este caso la superficie X Nosotros sabemos que el área de esas superficies Y más delta Y Lo mismo que para la superficie X más delta X que también tiene la misma superficie Por lo tanto, el flujo neto de la superficie A que entra o sale de las dos superficies de control que son perpendiculares a X Son NAX por delta Y delta Z menos NAX más delta X por delta Y delta Z Nosotros si repetimos esta análisis para las superficies de control que son perpendiculares a X Es decir, la superficie de control que está abajo y está arriba Vamos a obtener una expresión equivalente Si repetimos, por último, para la superficie de control que son perpendiculares a X Es decir, la arista que se ubica en el fondo de la pizarra y al frente de la pizarra Obtenemos otra expresión que tiene exactamente la misma forma Esto corresponde a tomar todos los flujos de entrada y salida por toda nuestra superficie de control Por último, el término de generación o consumo se debe a reacciones químicas Y estas reacciones químicas suceden dentro del volumen de control Por lo tanto, si tenemos una velocidad de aparición o desaparición de especies dentro de nuestro volumen de control Nosotros multiplicamos por el volumen de control Y eso nos entrega la cantidad de especies generadas o desaparecidas durante un intervalo de tiempo determinado Si nosotros sumamos cada uno de estos términos La acumulación, las entradas y las salidas a partir de la superficie de control Y la cantidad de A generado o consumido dentro del volumen de control Obtenemos esta expresión que tenemos acá Acá está el término de acumulación Acá los flux relativos a la superficie de control perpendicular al eje X Los flux, los flujos de A debido a la superficie de control perpendicular al eje Y Y el flujo de A que entra por la superficie de control perpendicular al eje Z Y el término de generación y consumo Si nosotros esta expresión la dividimos por el volumen de control Nos vamos a dar cuenta que podemos simplificar Muchas de las especies Muchas de las superficies de control que tenemos escrito acá Por ejemplo, delta Y delta Z Delta X delta Z Y delta X delta Z Y cada uno de los flujos asociados a los pares de superficie de control Van a quedar divididos por la extensión de la superficie de control respectiva Es decir, la variación de la concentración de volumen de control en función del tiempo Va a ser igual a menos N a X Coma X más delta X Menos N a X O sea, la superficie de control ubicada en X Menos la superficie de control ubicada en X Partió en Delta X Que es la dimensión de la lista Delta X Esto se repite para Y y para Z Y finalmente el término de acumulación Es una constante O sea, el término de generación o consumo Queda, entre comillas, como una constante Sin ninguna 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 Área O ninguna dimensión multiplicada Si nosotros hacemos tender a cero el tiempo y el volumen de control Todos los diferenciales que tenemos en esta expresión de acá se transforman en derivadas En este caso, la derivada parcial de la concentración respecto al tiempo Va a ser igual a la derivada parcial del flux en X Partido del delta X Más la derivada parcial del flux en I Partido del delta I Más la derivada parcial del flux en Z Partido del delta Z Más un término de generación y consumo Esta expresión de acá Corresponde a lo que se llama Gradiente de los flux Finalmente obtenemos esta expresión de acá Que es la ecuación de continuidad para el especial Recuerda la ecuación de continuidad para el especial Que es la expresión que nosotros buscamos deducir en esta sección de este video Ahora desarrollaremos algunas expresiones especiales Utilizando la ecuación de continuidad y la ecuación de flux respecto a coronadas fijas Nosotros tomamos la ecuación de continuidad que nos dice que la acumulación de un volumen diferencial Es igual a menos el gradiente en ese punto más un término de generación o consumo dentro del volumen de control Por otro lado, el flux respecto a coordenadas fijas Está compuesto por una componente difusiva más una componente convectiva Donde la velocidad promedio desplaza una cierta cantidad de masa A de nuestro volumen de control Reemplazando el flux de coordenadas fijas y la ecuación de continuidad Nosotros tenemos esta expresión de acá El gradiente lo podemos distribuir para la componente difusiva y para la componente convectiva Obteniendo esta expresión de acá que es una expresión general donde no hemos supuesto absolutamente nada Si nosotros suponemos que el coeficiente de difusión es constante Y la concentración de nuestra solución también Esta situación se cumple cuando nosotros tenemos una solución bien diluida Donde los cambios de concentración no son apreciables sobre la concentración global Y los cambios en concentración no tienen un efecto significativo sobre el coeficiente de difusión Nosotros podemos sacar la concentración global de nuestro sistema y el coeficiente de difusión afuera del gradiente Por lo tanto el gradiente se aplica directamente a la concentración Lo que nos da es que el término de acumulación es igual a la concentración por el coeficiente de difusión Por el gradiente al cuadrado de la concentración de la fracción molar de A Más la velocidad por el gradiente de la concentración Más la concentración por el gradiente de velocidad Donde nosotros estamos aplicando la regla de la cadena a esta expresión de acá Más el componente de generación y consumo Normalmente la velocidad global para un intervalo de tiempo diferencial No es significativa Por lo tanto el gradiente de velocidad dentro de este volumen diferencial es igual a 0 Lo que nos da esta expresión de acá Para un coeficiente de difusión constante y una concentración constante Por otro lado si nosotros suponemos que no hay reacción química dentro de nuestro volumen de control Lo cual aplica para una amplia grama de procesos químicos Donde solo hay mezclado Nosotros tenemos esta reacción química que es una reacción de difusión y convección sin reacción química Finalmente si suponemos que no hay convección dentro de nuestro sistema Esto se aplica por ejemplo cuando tenemos un sólido poroso En el cual está difundiendo una cierta especie a través de este sólido poroso La convección es despeciable en esas condiciones Si suponemos esto obtenemos esta expresión de acá que es conocida como la segunda ley de Fitt Finalmente si suponemos que estamos en estado estacionario Es decir, toda la variación del tiempo de nuestro sistema es igual a 0 Obtenemos la ecuación de Laplace que nos dice que el gradiente al cuadrado de la fracción molar es igual a 0 Que es una aplicación bien extendida dentro de los fenómenos de referencia de masa Bueno alumnos, en esta sección conversaremos sobre las condiciones de frontera Para procesos de transferencia de masa Primero que todo tenemos que hablar por qué son importantes las condiciones de frontera Las condiciones de frontera son relevantes Dado que los procesos de transferencia de masa que hemos estudiado Nosotros hemos desarrollado ecuaciones diferenciales Y para poder resolverlas nosotros necesitamos especificar la concentración para una determinada posición Y las condiciones de frontera sirven muy bien para describir esas situaciones Vamos a poner un ejemplo Imaginemos que queremos estudiar el proceso de evaporación desde un líquido Se va a imaginar Que tenemos un recipiente Y dentro de ese recipiente tenemos un líquido Imaginemos que es agua Dentro de este recipiente que va a estar lleno de agua El agua va a estar en contacto con el aire Y va a formar Y va a saturar Una delgada capa de De aire con agua Dado que Esa capa de agua está saturada de aire A una temperatura T Esto es una temperatura T Nosotros sabemos que la presión de vapor O sea la presión De agua En la interfase Va a ser igual a ¿Qué cosa? A la presión de vapor del agua A la temperatura T Lo tanto Ahí conocemos una condición de frontera ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el agua En el agua Tiene que ser igual a 1 ¿Por qué? Porque la fracción molar de un líquido puro es igual a 1 En cambio En el aire Nosotros vamos a tener que La concentración de agua En la interfase Lado aire La fracción molar de agua Va a ser distinta de 1 Y es más Nosotros la podemos estimar como P B del agua A la temperatura 3 Partido por la Presión total de nuestro sistema ¿Qué es lo que va a ir pasando? Debido a que En la trayectoria de difusión de nuestro tubito Hay un largo L Este largo de aquí lo conocemos Vamos a decir que es L La concentración a lo largo A lo largo del tubito va a ir cambiando Hasta que llegue hacia arriba Si nosotros especificamos la concentración de Aire acá arriba O sea de agua acá arriba Nosotros decimos que el aire está seco Por lo tanto La fracción molar de agua en este punto Va a ser igual a 0 Va a existir un gradiente de concentración Que se va a dar a lo largo De la trayectoria de difusión Entre la interfase Y el largo L Por lo tanto El agua va a tender a difundir En esa dirección Fíjense que Esta interfase Entregó de manera automática La condición de frontera Que nos dice que La presión de agua en la interfase Es la presión de vapor Por lo tanto Esto de acá nos permite Describir el proceso de difusión Del agua Volviendo al problema ¿Dónde se aplica Esta condición de frontera Dentro de nuestra ecuación diferencial? Primero que todo Vamos a suponer Tenemos que suponer Algunas cosas Respecto a Este problema de aquí ¿Qué cosas podemos suponer? Por ejemplo Que estamos en estado Pseudo permanente Es decir Que esto es igual a cero O sea que estamos En estado estacionario Y que no hay reacción química Eso Aquí da lugar A que El flux Es igual Constante Eso quiere decir Que La velocidad Con que se mueve El agua A lo largo De toda la trayectoria De difusión Es constante Dado eso Nosotros podemos aplicar Eso A nuestra ecuación Diferencial Que tenemos acá arriba Nosotros sabemos Que es enera constante Nosotros tenemos Que el proceso De evaporación Dada que la trayectoria De difusión Se ubica en el aire Nosotros Vamos a tener Que Una vez Priminaria Donde A Es igual Al agua Y B Va a ser El aire Perfecto Fíjense Algo interesante De este problema Nosotros podemos Suponer Que el agua Está totalmente Saturada De aire Y eso Hace Que baje Muy poco La fracción Molar ¿Por qué? Porque el aire Va a estar En una fracción Muy pequeña Dentro del agua Por lo tanto Su concentración No va a ser significativa Entonces acá Podemos suponer Que el aire El agua Está Saturada Eso que nos permite Hacer Que El flux NB Asociado acá Sea igual A c Por lo tanto Nosotros reemplazamos Esta condición De front Este supuesto Dado el problema Que estamos Planteando Es un supuesto Razonable Entonces reemplazamos NB En nuestra ecuación Diferencial Que tenemos acá arriba ¿Y qué es lo que Vamos a obtener? Vamos a obtener Que N A Es igual a Menos C D A B Por D I A A D X Más I A N A Que es la ecuación Que tenemos acá La cual la podemos Reordenar Y obtener lo siguiente N A Es igual a 1 menos I A Es igual a Menos C D A D A D I A A D X Fíjense que esta es una ecuación diferencial De primer orden de variables separables Siempre y cuando Que nosotros supongamos Que esto es constante Esto es un supuesto Por lo tanto Por lo tanto Suponiendo Que esto es constante Nosotros la podemos integrar De manera directa La resuelución La vamos a escribir aquí En este lado de la pisa Por lo tanto Por lo tanto N A Va a ser igual a Menos C De A B Partido 1 menos I A Por D I A A D X Donde X Simplemente es el eje coordenado Que nos da cuenta Del cambio En la posición Respecto por ejemplo A nuestro sistema de referencia Que nosotros lo Fijamos en la interfase Agua Aire Recordemos que esto es Aire Chicos Cierto Y el agua Está difundiendo En el aire Por lo tanto Haciendo la separación De variables respectivas Esto nos va a quedar Como N A es constante Por lo tanto Lo vamos a sacar Afuera de la integral Y esto se va a integrar Entre D X ¿Verdad? C De A B Es constante Entonces esto Lo sacamos Afuera de la integral Y lo integramos Esto entre D y A Partido Uno menos Y A Fíjense que aquí Tenemos que Elegir los límites De integración Y aquí Juegan un rol clave Las condiciones De frontera ¿Por qué? Porque Nosotros sabemos Que el X Igual a cero Es decir Aquí En la interfase Nosotros sabemos Que Pasar a revés En X Igual a cero O sea En la interfase Agua Aire Nosotros sabemos Que La fracción molar Del agua Corresponde a la presión De vapor Partido por la presión Total Por lo tanto Acá la fracción molar Va a ser La presión de vapor Partido por la presión total Al final de la trayectoria de difusión O sea En X Igual a L Y esto es I A 1 En cambio I A 2 Nosotros sabemos Que el aire Está libre De Agua Por lo tanto Nosotros no podemos decir Que I A 2 Es igual a cero Al integrar Esta ecuación De acá Me va a quedar Como N A Por X O por L Va a ser igual a Menos C De A B La integral de esto de acá Lo podemos hacer por Cambio de variables Nosotros podemos suponer Que U Es igual a 1 Menos I A Y De U Va a ser igual a Menos De I A Reemplazando esto de acá Nos va a quedar Menos Esto de acá Nos va a quedar Esta expresión Esta misma expresión La misma expresión de acá Nos va a quedar como Menos Menos De U Partido De U Que es Un logaritmo Natural De U Reemplazando En nuestra Ecuación diferencial Dado Esto que tenemos aquí El signo menos Del logaritmo natural Que nos apareció Lo Neutralizamos Con el signo menos Que se arrastra De la ley de difusión De FIT Y nos pasamos Esto va a ser El logaritmo natural De Uno menos I Menos cero Que es la Concentración en dos Partido por Uno menos ¿Qué cosa? Pb Partido por pt Al reordenar esta ecuación Lo que obtenemos Es que el flux De agua Que está abandonando Esta superficie Va a ser igual a C D A B Fíjense acá Esto es súper importante Signo menos El logaritmo natural Le vamos a poner Signo menos Para que esto Quede arriba Entonces vamos a tener Menos C D A B Partido en L Por Logaritmo natural De Uno menos Pb Partido en Pt Analicemos El signo De esta expresión De acá Fíjense que El signo De esta expresión De acá Es positivo O negativo El agua Está abandonando La superficie Y respecto A nuestro sistema De referencias Esto debería Ser positivo Analicemos Pb Partido en Pt Es menor Que uno ¿Por qué? Porque la presión De vapor Nunca va a ser Mayor que la presión Total del sistema Por lo tanto Esta parte De acá Va a ser Menor a Esto va a ser Menor que uno Y cualquier Logaritmo Menor a uno Es Negativo Y ese negativo Se va a neutralizar Con ese signo Negativo Que Arrastramos Por el cambio De la posición De el cociente Por lo tanto Esto de acá Siempre va a tener Un valor positivo Dada la dirección De la difusión Entonces la condición De frontera Nos permitió Describir Los límites Del integral En este caso Del proceso De evaporación De agua En aire De la misma manera Existen algunas Algunas otras condiciones De frontera Relevantes Para poder describir Otros fenómenos De difusión Los cuales Vamos a describir A continuación Por ejemplo Podemos tomar El caso De una disolución De un sólido Por lo tanto Vamos a estudiar Las interfaces Sólido-líquido En este caso Nosotros vamos a tener Un sólido Que vamos a Sumergir En un líquido En este caso Nos podemos imaginar El ejemplo Del cubito De azúcar En este caso El sólido Va a saturar Una delgada capa Del líquido Acá yo tengo Mi líquido Y en las paredes Del cubito Que acabamos De dibujar Se va a saturar De El sólido Del líquido O sea Va No puede recibir Más concentración Que la que tiene La concentración Que se da En esa interfase Es la saturación Del sólido Del sólido En el líquido Que otro sistema Relevantes Nos interesa En describir Los sistemas Sólido-líquido Que son Subcomunes Los sistemas Líquido-gas En un sistema Líquido-gas Diferente al sistema Anterior Donde teníamos El agua Que se estaba Evaporando Vamos a imaginar Que En el gas Existe Un soluto Soluble En el líquido Entonces Vamos a dibujar Un sistema Cerrado Donde hay un líquido Y hay un Y una mezcla A más B de gases Y lo que vamos a suponer Que el gas A A es Soluble En El líquido En ese caso Tenemos Varias maneras De describir Esta situación Cuando nosotros Suponemos Una solución Ideal ¿Qué nos dice? Que la Presión De A En el gas Va a ser igual A la A la presión De vapor De Presión De vapor Del líquido A Por la Fracción Molar De A En el Líquido Por lo tanto Si tenemos Un líquido Puro Nosotros Vamos a tener La presión Parcial Del Gas A Simplemente A medida Que eso se va Diluyendo El gas El gas A va a ir Ejerciendo Una menor Presión De vapor Dependiendo Del equilibrio Termodinámico Que se Cuando no tenemos Una solución Ideal Tenemos un modelo Un poquito Más mejorado Que es el modelo De lo de Henry Henry ¿Qué nos dice? Nos dice algo Un poquito Más general De esto Henry Un modelo Mejorado Nos dice Que la Presión Parcial De nuestro De nuestras Instancias A Es Directamente Proporcional A su Concentración En la Solución Y esto Un poquito Más general Que esto De acá ¿Por qué? Porque no se Relaciona Necesariamente Con la Presión De vapor De vapor Y esto En qué Circunstancia Se da Cuando El gas Alperce Interaccionar Con el líquido En el cual Estoy intentando Describir La disolución Entonces Tenemos Una interfase Líquido Sólido Donde Donde La Solubilidad Va a ser El parámetro Que va a regir La condición De frontera Cuando tenemos Un líquido Gas Donde El gas Es una mezcla De sustancias Donde hay una Que es soluble Esta sustancia Soluble Se va a regir Por cualquiera De estas dos Leyes Que les tengo Escritas Acá También Tenemos La situación De un líquido Que se está Evaporando En ese caso El líquido Va a saturar Una delgadita Capa Y eso En el gas Y eso Va a regir La condición De frontera En la Traditoria Difusión Aquí por ejemplo Podemos estar Interesados En la difusión Del gas A Dentro del líquido En el problema Que nosotros Resolvimos Estamos analizando Como el líquido Difundía Hacia La Hacia el gas En este caso Que es ligeramente Distinto Bueno Dada Estos tres Tipos De De macro Condiciones De frontera Existen Algunas Adicionales ¿Ya? ¿Qué condiciones De frontera Adicionales Podríamos plantear? Por ejemplo Que A través De una Interface Uno de los solutos No pueda difundir ¿Ya? Y eso es lo que Se llama Una superficie Impermeable ¿Ya? Impermeable ¿Y qué nos dice La condición De frontera De una superficie Impermeable Que el flux Al revés De esa superficie Es igual a cero Y eso Es indistinto Si es en coordenadas Que se mueven A una velocidad Promedio O a coordenadas Fijas Y eso es relevante Por ejemplo Si tenemos Un plástico O un recubrimiento Un recubrimiento Impermeable ¿No es cierto? Que no deje pasar agua Nosotros nos vamos a dar cuenta Que el agua No va a pasar A uno de los lados De esta superficie Y eso Obviamente Cambia el comportamiento De la transferencia De masa Además Dadas estas Condiciones de frontera También pueden haber Sobre una interfase Una reacción química En ese caso Vamos a tener Otra condición De frontera Que va a ser Ligeramente Distinta Normalmente Cuando tenemos Una reacción química Dada una interfase Se van a transformar Los moles Que están difundiendo Y vamos a tener Un nuevo flux De sustancias Que salen De esa superficie Por lo tanto Las reacciones químicas Las podemos describir A partir de Un NA Un flux Respecto a coordenadas Estacionarias Por una constante De reacción Y por ejemplo Una ley de reacción En este caso Esto nos permite Decir Lo que pasa En la interfase Se producen Flux Positivo Negativo Que tenemos que Definirlo En base De la Astroquimetría De la reacción Que me permite Fabricar O Hacer desaparecer La sustancia Por último Esto no es algo Que hayamos hablado Hasta ahora Durante el curso Pero En algunas interfaces Existen los fenómenos Convertidos Nosotros sabemos De cursos De fenómenos De transporte De transferencia De calor De flujo De fluidos Que Existen Existe un concepto Que se llama Kappa Límite Y que nos dice El concepto Kappa Límite Si nosotros Tenemos Un interfase Por ejemplo Acá Agua Y Dada esa agua Nosotros sabemos Que si esta agua Está en contacto Con aire Vemos tomando El ejemplo anterior Nosotros sabemos Que una Delicada capa De aire Va a estar Saturada De agua Agua ¿No es esto? ¿A qué presiona La presión de vapor De nuestro sistema? Tomando este mismo ejemplo Nosotros sabemos Que En un largo determinado Va a ir cambiando De manera significativa La concentración De agua En el aire Hasta que se llega A cierto punto Donde la concentración De agua O la fracción Molar de agua Para ser consecuente Es constante Ya O sea Tenemos que A una condición De saturación Va a ir Disminuyendo La concentración Hasta que uno Llega a cierto punto Donde la concentración Comienza a ser constante O muy parecida A la concentración Del Del seno Del seno De la solución Ya A esta distancia L En la cual A partir de esta distancia No existen Cambios significativos De concentración Se le llama Capa límite De concentración Esta es esta capita Acá Donde existen Cambios significativos De concentración Yo le llamo Capa límite De concentración Y esta capa límite De concentración Tiene Un largo determinado ¿No es cierto? Y este largo determinado Es una convención ¿Por qué? Porque nosotros Sabemos que Igual va a cambiar A partir de este punto Ligeramente La concentración Pero no lo va a ser De manera significativa Por lo tanto A partir de este punto Vamos a considerar Que estamos En el seno De la solución Y todos los fenómenos De transferencia Que sucedan Van a suceder Solo en esta En esta distancia Gama Que estamos definiendo Entonces ¿Qué tiene que ver El concepto Capa límite Con El concepto De las condiciones De frontera Que hemos conversado Hasta ahora Ya Vamos a andar Un poquito más El espesor De esta De esta capa Donde hay cambio Significativo De concentración Es susceptible A cambiar Con las condiciones Fluidodinámicas Que tiene el sistema Por ejemplo Si De alguna manera Un motor Empieza a mover El aire Y hace Que empieza A desplazar El aire Que tiene Un cambio Significativo Concentración Vamos a ver Que el espesor De la capa Límite Empieza A hacerse Más pequeño Por lo tanto La transferencia De masa Empieza a ser Más rápida Si esto Lo dejo Naturalmente Lo que va a pasar Es que el aire Saturado de agua Tiene una densidad Distinta Que el aire Sin agua Por lo tanto Va a haber Una fuerza Neta Que puede Impulsar El gas Que está acá Arriba Hacia abajo Y el gas Que estaba Hacia abajo Hacia arriba Produciendo Un flujo Convectivo Que se llama Convección natural Que se da Naturalmente En lo sólido En donde existen Diferencias De densidad Entonces El espesor De la capa Límite Es susceptible A cambios En las condiciones Fluido Dinámicas Este aspecto Lo vamos a ver Un poquito más En detalle En el siguiente Capítulo Del curso Pero es importante Entender Que El espesor De la capa Límite Cambia Entonces Dado este concepto De capa Límite Como podemos Desinfinir Una condición De frontera Nosotros Hacemos Una regla Ingenieril Para poder Determinar El flux A lo largo De la Capa Límite Y que nos Dice Este arreglo Matemático Nos dice Que el flux A través De esta capa Límite De concentración Es igual A una constante De transferencia De masa Por Una diferencia De concentración Y esta diferencia De concentración Va a ser Sea La concentración De agua En la En esta interfase Menos La concentración De Agua Al final De la capa Límite De concentración Por lo tanto Fíjense Que Nosotros Solo necesitamos Dos datos Para poder Encontrar El flux Ocupando Este arreglo Ingenieril Nosotros Necesitamos Primero Esta constante De transferencia De masa A través De la Capa Límite De concentración Y necesitamos La diferencia De concentración En la interfase Que lo sabemos Porque es un valor Termodinámico Y siempre Lo podemos Conocer Nosotros Sabemos La presión De vapor Del agua A todas Las temperaturas Que estamos Acostumbrados A trabajar Y nosotros Con un hidrómetro Podemos conocer La concentración De agua En el rumbo De la solución Por lo tanto Esta diferencia La vamos a conocer Y esto de acá Lo puedo estimar Y eso nos permite Saber el flux Que pasa A lo largo De esta interfase Y simplificar Por ejemplo La descripción De los fenómenos Difusivos Que se están dando En el líquido Bueno chicos Dada esta introducción Y ustedes Sin querer Se dieron cuenta Que al comienzo De esta clase Hice una descripción De un fenómeno De transferencia De masa Con difusión Unidireccional Doy por concluido La sección De desarrollo De conceptos Yo les voy a dejar Una guía De desarrollo Donde ustedes Van a tener que Trabajar intensivamente En el desarrollo De algunas expresiones Contestar algunas preguntas Y dado eso Yo voy a subirle El desarrollo De esta guía Por un video De YouTube Como lo hemos estado Haciendo hasta ahora De esta guía De esta guía De esta guía De esta guía De esta guía